Este 10 de junio las ciudadanas y ciudadanos dejaremos muy claro cuál es nuestro camino. Con una cadena humana de 201,9 kilómetros que unirá Donostia, Bilbao y Gasteiz. Estamos preparadas y preparados para afrontar el reto. Vamos a poner un hito, porque creemos firmemente en un futuro mejor. Y el alcance y la repercusión de este hito está en nuestras manos, en manos de la ciudadanía. ¡Gaur, Euskal Kolektivitatetik, Argentinatik, gainerako Euskaldu guztiei eta Euskal Komunitate guztiari eskua eskeni digute, ekañaran amarrean, instakateak egiteko Euskaldu dauden, Euskal Kolektividadon, leku guztietan. Unamonos de esta cadena, y hoy aquí, de Buenos Aires, hacemos un zamamiento a la comunidad toda, a que se sumen también desde Argentina y de tantos países fuera de Euskal Herria, el 10 de junio, como se hará en Euskal Herria, unamonos ese día para ser una cadena humana, una quizacatea, para que todos podamos decir y podemos decidir algún día. Por eso, unamonos todos juntos, que esta cadena que empieza hoy aquí, en Buenos Aires, este 5 del 6 de mayo, siga para seguir caminando hasta el 10 de junio en Euskal Herria, y en tantos lugares del mundo, porque Jure es Kudago!